Bienvenidos a CerviCaribe, en el video de hoy veremos cómo funciona el aire acondicionado inverter, así que comenzamos. El aire acondicionado inverter responde a la evolución del aire acondicionado tradicional, para conseguir la mayor eficiencia energética y un menor consumo. Este es un sistema que, con la tecnología inverter, permite regular el funcionamiento del compresor de los equipos de aire acondicionado, de forma que trabaje en una velocidad más constante, lo que permite ahorros de energía de hasta un 40% con respecto a los equipos que no la utilizan, es decir, aquellos que son convencionales. Así que si quieres aprender cómo es que funciona la tecnología inverter, no dudes en seguir viendo el video. Vamos a definir qué es la tecnología inverter, esta es aquella que regula el mecanismo, en este caso del aire acondicionado, mediante el cambio de la frecuencia del ciclo eléctrico, es decir, que regula la velocidad con la que va a trabajar el compresor. En lugar de arrancar y parar frecuentemente, para obtener la temperatura media deseada, es como funciona un aire convencional, este, a diferencia de aquel, logra que el compresor quiere de una forma continua, lo que ayuda a mantener constante la temperatura, y de igual manera que el consumo sea menos que el convencional. Ahora vamos a mostrarte qué ventajas y desventajas tiene el utilizar un aire acondicionado inverter en un lugar, así que vamos a enseñarte primero las ventajas. Como ventajas tenemos, primero, más silencio. Al evitar los continuos arranques de ON y OFF, el compresor y el ventilador funcionan a una velocidad baja, esta logra reducir considerablemente el nivel de ruido. Por ejemplo, hoy en día se comercializan equipos que rondan entre los 20 decibeles. Para que te des una idea, la voz humana emite unos 60 decibeles, es decir que emite un ruido menor al de la voz humana. Segundo, masa ahorro. La mayor ventaja de los equipos de aire acondicionado inverter, es el gran ahorro energético que consiguen, gracias a la regulación de la frecuencia del funcionamiento del compresor, con la tecnología inverter se puede ahorrar de entre un 30, 40 o 50%, claro, esto depende del uso. Como tercero tenemos, mejora de la eficiencia de la bomba de calor. Si un equipo de bomba de calor, inverter, deja de funcionar correctamente, cuando la temperatura exterior es de 0 grados, para una bomba de calor, con tecnología inverter, el límite se sitúa por debajo de los 15 grados bajo cero. Como cuarto tenemos, que alarga la vida del aparato. Al evitar los continuos arranques en el compresor de encendido y apagado, no solo gana confort, ahorro y silencio, sino que el aparato tiene que realizar menos esfuerzo, para lograr la temperatura dereceada, por lo tanto, y siempre que realicemos un correcto mantenimiento y uso del mismo, se alarga su vida considerablemente. Como primera desventaja tenemos, que cuesta más reparar a los equipos, ya que sus componentes son muchísimo más complejos, y si llega a presentar una avería, estos pueden ser costosos. Como segunda desventaja, tenemos que es más caro. A la hora de adquirir un equipo de aire acondicionado inverter, suele ser elevado el costo, ya que este maneja diferente tecnología al convencional. Como tercero, tenemos el uso incorrecto, es decir, que si el usuario no realiza un uso adecuado de su aparato, este no va a lograr la eficiencia, ni siquiera va a lograr tampoco el ahorro de energía que logra y promete. Por lo tanto, siempre se debe de atender y tratar de que esto se use de una manera correcta. Como cuarto, es que es más difícil reparar, ya que este cuenta con circuitos y tarjetas electrónicas, tanto en la condensadora como en el evaporador. Es por eso que siempre requiere de un mayor aprendizaje y mejor obtención de información para poder repararlos. ¿Cuál es la diferencia entre un mini split convencional y un mini split inverter? Si bien los equipos tradicionales son capaces de mantener una temperatura deseada, una vez encendidos, estos trabajan siempre a su máxima potencia y no tienen un consumo eficiente de energía. Sin embargo, la tecnología inverter llegó para que esto fuera posible y así poder regular y ajustar el funcionamiento del equipo, tanto del voltaje como la corriente y la frecuencia de encendida. Así que esta es la mayor diferencia entre el aire convencional y el inverter. ¿Cuál es la diferencia entre un compresor convencional y un compresor inverter? Bien, el compresor convencional es alimentado por corriente alterna trifásica y el voltaje de entrada se mantiene constante. En cambio, el compresor inverter funciona con corriente directa trifásica, lo que significa que tiene conexión a tres líneas de corriente continua variable. Por ello, recomendamos siempre elegir un aire acondicionado de este tipo. Refiriéndose a la conexión eléctrica requerida para este equipo, sigue siendo alterna de 220 a 230 volts, aunque cuando el compresor requiera corriente directa, lo anterior es posible gracias a que el sistema inverter puede lograrlo. Así que ahora te vamos a presentar las cuatro partes del nuevo componente. El sistema inverter consiste en cuatro partes. Primero, el circuito rectificador. Un componente que recibe la corriente alterna de entrada y la rectifica continua pulsante a partir de un arreglo de cuatro diodos semiconductores. Como segundo, unidad de filtrado, que se encarga de obtener una tensión más constante corrigiendo el factor de potencia. El filtro está formado por bobinas y condensadores. Tercero, módulo de control, el cual toma las decisiones de ajuste en función de la operación. Esto lo consigue al conmutar los transistores para conseguir el voltaje y la frecuencia adecuada al compresor con base en la velocidad demandada. Y como cuarto, el inversor, que este es un componente que se encarga de transformar la corriente continua en corriente continua trifásica, emulando la corriente alterna. Una vez definida la naturaleza de ambos compresores y sistemas, podemos preguntarnos, ¿en qué beneficia que un compresor inverter cuente con un rango amplio de velocidades? Bien, para responder esta cuestión, hay que plantearnos el siguiente escenario hipotético en un equipo convencional. Primero, la evaporadora se ubica en una oficina con 5 personas. Cada una ocupa un equipo de cómputo para trabajar. La temperatura, a las 11 de la mañana es de 26 grados, por lo que deciden encender el aire acondicionado. De inmediato, el compresor arranca y llega a su velocidad constante, es decir, la única que tiene. Comienza a reducirse la temperatura de la habitación y llega a 23 grados. El rango programado, sin embargo, el compresor continúa funcionando hasta llegar un poco por debajo de los 23 grados. Esto es percibido por los ocupantes, pero en este punto el compresor se apaga debido a que el termostato detectó la temperatura preferida. Mientras tanto, en la habitación, la temperatura se va elevando por fuentes de calor externas o internas, hasta que se rebasa por pocos grados la temperatura de confort y se vuelve a encender el compresor. Así se completa el ciclo de funcionamiento del equipo. Que solo conoce los extremos de encendido y apagado sin puntos intermedios. De este modo, los equipos inverter siempre van a presentar un rendimiento mayor, mejores características y no presentan una versión convencional, es decir, que el coste es muchísimo más elevado. Pero, como lo mencionamos, el ahorro obtenido por el menor consumo eléctrico puede que llegue a ser un balance bastante favorable. Como pudiste observar, sin duda, la evolución y el avance tecnológico ha permitido mejorar la eficiencia del aire acondicionado con la tecnología inverter, trayendo muchos beneficios a los usuarios de diferentes marcas y modelos. Es de suma importancia saber cómo funciona este sistema de aire acondicionado, para entender por qué es que está revolucionando el mercado del aire acondicionado y refrigeración. No olvides darle like a este video y suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise de un próximo video. Al igual que síguenos en nuestras redes sociales como Mantenimiento Caribe. Gracias por ver otro video más y esperamos seguir apoyándote y que puedas seguir aprendiendo más sobre esta hermosa profesión del aire acondicionado y refrigeración. Gracias.